La reflexología es una técnica de las terapias alternativas que actualmente está siendo muy utilizada ya que las personas que asisten a una terapia de reflexología no tienen que consumir medicamentos ni tienen que intoxicar su cuerpo consumiendo medicamentos. En la reflexología trabajamos lo que es la planta del pie, el dorso del pie y el tercio del pie y podemos trabajar todo el cuerpo sin tener que tocar a la persona su resto del cuerpo. Trabajamos las partes reflejas ya que tenemos terminaciones nerviosas en la planta del pie que tienen que ver con órganos de nuestro cuerpo y también con comportamientos. Vamos a comenzar haciendo la desinfección del pie. Entonces con algodón, con algodón, alcohol empezamos desde el tercio del pie, empezamos a desinfectar. Desde aquí para la parte de abajo del pie están ubicados todos los órganos desde la reflexología. Hay que observar muy bien el pie, entre los dedos, si hay personas que tienen hongos, infecciones, es mejor obviar no trabajar y puede ser que en la zona que la persona tenga una infección en la piel, puede ser que esa persona esté sufriendo de ese órgano. Nosotros cuando hacemos una reflexología trabajamos, por ejemplo, el punto ojo. Entonces manipulamos el punto que le corresponde a ojo y la señal va hacia esa parte del cuerpo. Mira, la cabeza es esa parte de los dedos, todo lo que tiene que ver con cerebro, bueno, todo, o sea, todo va bajando, va bajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cabeza, aquí tenemos los dos ojos, en esta parte acá que te estoy manipulando, tenemos los dos ojos, los oídos. Y aquí va bajando, o sea, aquí traemos hombro y siempre es asimétrico. Aquí vamos a trabajar este lado de tu cuerpo con este y en este vamos a trabajar este lado de tu cuerpo. O sea que si tú, por ejemplo, tienes un dolor en el hombro, te va a trabajar esta parte de tu pie, ¿sí? Algunos casos que no podemos realizar la reflexología o algunos puntos que no. Por ejemplo, a una mujer que está embarazada, no le podemos tocar puntos que tengan que ver con su aparato reproductivo. Aquí trabajamos los maleolos, que son lugares en los cuales cuando la persona sufre retención de líquidos, es un lugar donde se acumulan muchos líquidos. Es una parte importante cuando hacemos un drenaje linfático, trabajar la parte de maleolos, para que el líquido que la persona está reteniendo salga del cuerpo. Este aparato es de gran ayuda ya que él es un detector de puntos. Al manipular el punto en el cual la persona siente un dolor, la persona siente una energía, ¿sí? Una energía que él va trabajando el punto. Por ejemplo, personas que vengan con una patología específica que me digan, mira, que yo sufro determinada, sufro de la presión. Sé que el punto corazón, o sea, el sector del corazón está acá, empiezo a trabajarle. Y con la electroestimulación, la persona se nota que estás mal del corazón, tú. Sí, estás mal del corazón. ¿Sientes una energía? Sí. Estás mal de tu corazón. ¿Sí? Si sientes una energía, sí. Sí, claro, hay mucho. ¡Ay! Bueno, como diagnóstico final, puedo observar que está un poquito malito el corazón, ¿sí? En los puntos, puede ser en el plexo, puede ser estrés, que estás manejando estrés, de pronto cansancio, mucho trabajo. Sí, pero también puede ser utilizado como método de relajación. Bueno, los invito para que vengan donde Andrea, a Manzana Verde, y para que descubran esto tan chévere que se llama la reflexología. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Gracias.